Álvaro Leiva de la Asociación Nicaragüense por Derechos Humanos manifestó sentirse satisfecho con el informe que dio la alta comisionada de las Naciones Unidas sobre violación de los derechos humanos de Nicaragua. Nos sentimos altamente satisfechos y hacemos propio el informe que ha presentado la comisionada para los derechos humanos, Michel Bachelet, en Naciones Unidas dentro del marco de la reunión ordinaria que se está llevando en Ginebra. Realmente muy acertado este informe porque refleja una permanente crisis de violación de derechos humanos que hasta el día de hoy se mantiene en Nicaragua y que ha generado dolor, luto y derramamiento de sangre. Y sobre todo el tema de la justicia universal, de un régimen que ha cometido delitos de lesa humanidad, genocidio y violaciones de derechos humanos en contra del pueblo de Nicaragua y que hasta el día de hoy no existe un solo proceso abierto contra aquellos autores intelectuales y materiales que han cometido estos delitos. Leiva afirma que continuarán trabajando como ANPDH en pro de los derechos humanos. Vamos a estar trabajando de manera permanente a fin de seguir informándole a los derechos humanos, a las instancias internacionales vinculadas a la promoción de los mismos, a fin de que la justicia de los derechos humanos llegue hasta el último rincón de Nicaragua, que es lo que hoy está demandando las víctimas y el pueblo mismo, que para recuperar la paz social lo que aquí se demanda es justicia. Y justicia significa que los culpables paguen por los delitos que han cometido en contra del pueblo de Nicaragua vinculado a la lesa humanidad, genocidio y violaciones de derechos humanos del pueblo de Nicaragua. Noticias 12, Darlene Tellez.